Yo no pago, yo denuncio, evite ser víctima de extorsión. Conozca la modalidad mínima cuantía. Bueno, mínima cuantía son grupos que existen en diferentes regiones, en las ciudades o pueblos, donde estos delincuentes van y hacen una exigencia económica en un sector del comercio. ¿Por qué mínima cuantía? Porque al que distribuye los huevos, por distribuir los huevos en su área o en su zona de injerencia, como ellos le llaman, le dicen que por distribuirlo le tienen que pagar por gaveta 500 pesos. Digo menor cuantía por el monto que piden, pero en realidad no lo es, por todo el dinero que genera en el sector comercio, haciéndole exigencias económicas a los tenderos, cifras muy bajas, pero que sumando todo este dinero es muchísimo. Llame a las líneas gratuitas 147 o 165. Yo no pago, yo denuncio.